A la empresaria que hace un momento recibí, la he venido entrevistando varias veces, ella ha recurrido a mí. Les comento, desde que me planteó ya hace tiempo su situación, nosotros despedimos a la jefa de administración del Instituto Veracruzano del Deporte por esa situación y otras que detectamos y también se le implementaron a través de la oficina, no de la oficina, del Contralor Interno, denuncias administrativas por ese hecho, dejó de seguir los trámites para pagar a ella y otras cosas que ahí no nos parecieron en un proceder claro y por eso se le están fincando responsabilidades, se le va a pagar, se le tiene que pagar. Es de los casos que lamentamos pero que hemos tomado cartas en el asunto y sí despedimos a ella y a todo su equipo de administración que estaba ahí. Fueron como tres personas. Nosotros no vamos a aceptar ese tipo de acciones y es contundente. No solamente quedó despedida, sino también se fue con las denuncias administrativas correspondientes y lo que se le compruebe.